Hola amigos de 20 minutos, hemos terminado los segundos test de Malasia, ya no volveremos hasta final de año aquí. Y nada, volvemos a casa, satisfechos, contentos, pero no confiados, tenemos que seguir trabajando mucho. Hoy hemos hecho el primer simulacro de carrera de la era de las 1000 y ha ido bastante bien. Pues nada, gente, que vaya muy bien y a los moteros ir con cuidado en la carretera.